Desde este viernes y hasta el próximo martes, usted puede ser parte de la campaña Ayudemos a México. La iniciativa es liderada por la línea aérea Aeroméxico y busca recaudar víveres y medicamentos que puedan mitigar los efectos del sismo del pasado 19 de septiembre. Aeroméxico Costa Rica ha iniciado a partir de este viernes y hasta el próximo martes 26 de septiembre, incluyendo sábado y domingo, la campaña Apoyemos a México. Consiste en poder aportar artículos de primera necesidad, alimentos no perecederos y algunos artículos también de primera necesidad, por ejemplo, algodón, gazas, cinta adhesiva, y es algo que pueden traer todos los costarricenses para apoyar a nuestros hermanos mexicanos. Es importante que no todos los artículos se están aceptando, debido a que deben tomar medidas por el traslado que se realiza. Los artículos deben ser entregados de la siguiente manera, en cajas de cartón únicamente, con dimensiones menores a los 80 por 80 por 80 centímetros, y con un peso por pieza inferior a los 50 kilogramos. Esto por el traslado que se realiza vía aérea. Dentro de los artículos que es muy importante que no deben de traer los costarricenses es alcohol en gel, agua oxigenada, algún líquido que tenga un químico peligroso, porque es importante mencionar que Aeroméxico estará trasladando y ha puesto a disposición de todos los costarricenses para llevar esos productos a México en el compartimento de carga de nuestras aeronaves. Entonces, mercancías que se consideran como peligrosas no estarán siendo transportadas. Las donaciones se recibirán en las oficinas centrales de Aeroméxico Costa Rica, localizadas en Sabana Norte, del ICE 150 metros hacia el oeste, en el edificio Torre del Parque, en la primera planta. La recolección, recordemos, se hará este 22, 23, 24, 25 y 26 de septiembre a partir de las 9 de la mañana y hasta las 6 de la tarde.